Hola mis cripto amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Cripto Venezuela, espero que se encuentren maravillosamente bien. El día de hoy les vengo a presentar un excelente Eidro para ganar dinero totalmente gratuito, sin inversión y sin referir absolutamente a nadie. El Eidro el cual les vengo a presentar el día de hoy es el Eidro de la criptomoneda de Layer 0, un Eidro que está siendo promovido por el exchange de Bitcoin y por la billetera de Bitcoin. ¿Ok? Debemos de realizar unos pasos muy sencillos los cuales se los voy a mostrar en este momento para ir directamente al grano de cómo vamos a ganar esta moneda totalmente gratuita. ¿Ok? Esto es importante que tengan en cuenta que este Eidro es exclusivo para nuevos usuarios y por ende si usted es un nuevo usuario que está visualizando este video de Cripto Venezuela, tiene la oportunidad de participar y ganarse un total de 5 monedas LZBG que equivaldrían a un total mínimo de 5 dólares por participante. ¿Ok? Es importante que realicen los pasos que les voy a mostrar en pantalla y mediante el cual se gane ese dinerito totalmente gratis. Lo primero que tienes que hacer en la tarea número 1 dice, complete el código de invitación y el UID de la billetera. Vas a ser elegible el 100% para ganar de total de 5 monedas o 5 dólares dentro de la plataforma de Bitcoin en su billetera. ¿Ok? Importantísimo también que hay otros premios, hay otras maneras de ganar, pero esto sería ya invirtiendo dinero. En este caso nos vamos a ir por la más fácil que es la de hacer las cosas totalmente gratuitas y mediante el cual se los voy a mostrar en este preciso momento. ¿Ok? Lo primero que tienen que hacer es darle clic en el enlace que les voy a dejar en la descripción donde van a encontrar este formulario, porque este formulario hay que llenarlo una vez realicemos todos los pasos. ¿Ok? El segundo enlace que les voy a dejar es para que se descarguen la aplicación de Pique, que es una billetera muy parecida a True Wallet, muy parecida a Seipal, y mediante el cual están realizando muchos aidros, los cuales nos permiten a nosotros ganar dinero todos los días. ¿Ok? Importantísimo que una vez ustedes le den clic al segundo enlace, que será el enlace para descargar la aplicación, ustedes deben realizar los siguientes pasos para poder optar a esta ganancia. ¿Ok? Les va a aparecer algo así como esto, si también lo pongo aquí en pantalla. Una vez les va a aparecer algo así como esto, ustedes van a poder descargarla como la Google Play Store o como APK, como ustedes deseen. ¿Ok? También la pueden, la podrían, pueden visualizar que la plataforma se encuentra en la Google Play Store sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Ahora bien, hay que hacer un paso muy importante. Una vez nosotros hayamos descargado e instalado la aplicación, es guardar nuestras frases privadas, mediante el cual nosotros, entre frases privadas, vamos a tener la oportunidad de resguardar dicha billetera, porque si nosotros perdemos la frase privada, podríamos perder el acceso a la billetera. Y mediante el cual, una vez ya realizado la descarga, guardado la frase privada, debemos venir a hacer el siguiente paso. ¿Quién es tu invitador? En este caso, el que te invitó a esta promoción es Cripto Venezuela. Y por ende, por tú visualizar el video acá y darle un apoyo a Cripto Venezuela, tú vas a hacer lo siguiente. Una vez descargada, instalada la aplicación, guardada la llave privada, te vas a venir acá donde dice Descubre, como lo puedes visualizar en pantalla allá, o como lo puedes visualizar en pantalla acá con mi teléfono móvil, que lo estás viendo a este costado, ¿verdad? Allí le vas a decir Descubre y le vas a clic donde dice Invite. En Invite te va a llevar directamente a esto que estás visualizando en pantalla. En este caso, a mí no me aparece este blanco que está acá, porque ya yo estoy dentro de la plataforma y esta cuenta es vieja. Pero a ti te va a aparecer acá. Y tú vas a colocar el código que te voy a dejar por acá arribita, que es E83KB8, que esto lo vas a pegar acá y le vas a decir confirmar y estará totalmente listo el tercer paso, porque este es el tercer paso, ¿ok? Ahora bien, falta otro paso importantísimo que es donde dice Complete su ID de billetera de Bicke. ¿Qué vas a hacer tú? Te vas a venir acá, lo estás visualizando en pantalla, ¿verdad? ¿Ok? Y acá te aparece uno donde dice Descubre, dice Mis monederos, y acá dice Mis monederos, y acá te aparece uno que dice ID, que es el que está visualizando acá. Usted lo va a copiar acá y lo va a pegar acá. ¿Verdad que sí? Y una vez hayas hecho eso, te puedes darle clic donde dice Enviar y estarás participando para ganarte tus monedas totalmente gratuitas. Si tú quieres participar en otro evento y quieres invertir de tu dinero para obtener más monedas y más oportunidades de ganar otras monedas, acá tienes que invertir o hacer varios SWAT dentro de la plataforma por más de 50 dólares. Esto es opcional, ¿ok? Usted no tiene que invitar a nadie. Usted está solo con realizar los dos pasos que aparecen acá arribita. Usted puede participar, ¿ok? En estos pasos que están acá. Si usted no quiere invertir dinero, usted solo hace esos pasos. Usted rellena el formulario con su correo electrónico, con el código de invitación de Cripto Venezuela, que es este que está acá. Y mediante el cual, acá usted va a colocar en la respuesta, va a colocar acá el ID de su billetera de Bicke. ¿Ok? Acá nos dicen quién es tu invitador. Usted lo va a llenar acá. Dice rellene el código de invitación, tanto en la aplicación de Bicke como en el formulario. Por ejemplo, si usted tiene un invitador, puede colocar este aquí y este allá. Pero en este caso, como tiene un invitador que es Cripto Venezuela, tú vas a apoyar al canal de Cripto Venezuela. Tú vas a colocar este código que te aparece acá, que te aparece acá, que te aparece acá. Y mediante el cual, vas a tener la oportunidad de ganarte por lo menos 5 dólares totalmente gratis con este eidro de la criptomoneda de Layer 0. ¿Ok? Acá puede encontrar lo referente a la plataforma. Puede encontrar también lo referente a su billetera. Acá lo puede ver que puede descargarla para Android, para iOS, para APK. Y mediante el cual, tienes la oportunidad frente a ti, gracias al exchange de Bicke y a la billetera de Bicke de ganar la criptomoneda de Layer totalmente gratuita. Importantísimo, también hay que leer cuando finalice el eidro. Porque el eidro comenzó el día 25, tiene 4 días de comienzo y finaliza el día 10 de mayo. Y mediante el cual, usted que está visualizando este video, está recibiendo información privilegiada. Y mediante el cual, puede comenzar a ganar dinero con esta plataforma y comenzar a generar ingresos gratuitos, gracias a Cripto Venezuela y gracias a la plataforma de Bicke y Bicke, ¿ok? Que tengan una linda y hermosa noche. Chao, chao.